Llega septiembre y con el noveno mes del año llega la vuelta al cole. En Informática Lanzarote ya están preparados para ofrecer a todos los estudiantes de la isla el material necesario para regresar a las aulas. Papelería, libretas, manualidades, libros de texto y todo lo que requieren nuestros pequeños y jóvenes en su regreso a las clases. Informática Lanzarote mantiene los precios más competitivos del mercado en sus tiendas de Arrecife, Playa Blanca y Corralejo.